Bienvenidos a Zona Rosa. En esta ocasión queremos empezar con unas felicitaciones de parte del canal CNC Pereira a Juan Tangarife por su compromiso y amor hacia la presentación, pero además por el galardón, por resaltar el emprendimiento y el talento de los artistas a nivel internacional. Este premio lo otorga AR Global Production y será entregado por el comisionado de New Jersey, el embajador de prensa internacional, el señor Diego Muñoz. Esta gala será el próximo 15 de noviembre a las 3 de la tarde en el Museo William V Musto Cultural Center y contará con una diversidad de personalidades. Es un honor para mí recibir el máximo galardón de las resoluciones de las municipalidades de New Jersey, en homenaje a la prensa internacional de manos del comisionado de Newark, el señor Diego Muñoz, quien es el embajador en New Jersey. Este galardón que me otorgan como periodista y presentador del canal CNC es por apoyar el emprendimiento y artistas a nivel internacional. Gracias a los televidentes y a esta gran familia por tanto apoyo y obviamente a AR Global Production, quien realiza esta gran gala el próximo 15 de noviembre a las 3 de la tarde por Facebook Live. Bendiciones a todos y no olviden, Canal CNC, el canal de nuestra gente. Así que Juan Tanarifo, presentador del programa Matutino La Mañana del canal CNC Pereira, recibirá el máximo galardón y estará resaltando el canal a nivel internacional. Un abrazo gigante para nuestro amigo. Por otro lado, les cuento que la actriz y cantante paisa Caro López, quien se destaca a nivel nacional por su talento, nos presenta su más reciente sencillo Héroe, donde se encontrará una mezcla de diferentes géneros, como el hip hop, el reggae y el tiple, convirtiéndose esta en un tema íntimo, sincero y especial, con un valor sentimental, pues es dedicado a su padre y a todos los guerreros que luchan diariamente contra el cáncer o cualquier enfermedad, siendo este un homenaje y una voz de aliento para todos esos héroes. Hola, soy Caro López y este es un saludo muy especial para todos los televidentes de CNC Noticias Pereira. Me paso por acá, además de darles un saludito para contarles que estoy de lanzamiento musical. Sí, señores, ando cantando. Y esta nueva canción se llama Héroe. Es una canción con mucho sentimiento que me encantaría que fueran a escuchar. Esta canción es un tributo que le hago a mi padre, que ya no se encuentra con nosotros hace tres años, después de una lucha muy grande con una enfermedad como lo es el cáncer. Esta canción es para él y para todos estos héroes que de alguna manera en nuestros corazones ganaron la batalla. Así que péguense la pasadita, vayan a escucharla. Van a encontrar además una fusión musical muy interesante, donde fusiona un poco de hip hop, reggae y un triple colombiano que vale la pena escuchar. Un besote gigante y como siempre, la mejor energía. Karen Luna es una intérprete y compositora de la Ciudad de México y quien desde pequeña siempre estuvo rodeada de música. Sus reuniones familiares siempre giraban en torno a fiestas y concursos de canto. De ahí nació ese amor por la música. Es por eso que hoy invita a todas las personas para que la sigan en sus redes sociales, para que no se pierdan su nuevo sencillo Ya No Me Vas a Engañar. Gracias a CNC Pereira por el espacio, Yagali Music por todo el apoyo en Colombia. Quiero dar las gracias a toda mi gente bonita de Colombia por el apoyo y cariño. Y también quiero invitarles a que me sigan en todas mis redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook, YouTube como Karen Luna MX. Y también quiero invitarlos a que visiten mi página web www.karenlunamx.com Y no se olviden de escuchar mi música en todas las plataformas digitales y próximamente mi nuevo sencillo Ya No Me Vas a Engañar. Les mando muchos besos, muchas bendiciones, su amiga Karen Luna. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado durante esta emisión. Esperamos que tengan una excelente noche y un buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal!